Si ves que junto a mí algo te impide ser feliz Respira libertad, abre tus alas y echa a volar Y si encuentras lo que buscas arráncame de ti Prefiero sufrir yo a verte sufrir Abrázate a su amor, échale ganas y valor Acostúmbrate a vivir a su manera y sin mí Ni se te ocurra compararnos o volverás a mí Pero de qué estamos hablando si no te vas ahí Porque Dios lo quiso así Amar es caminar sobre un hilo de cristal Que puedes pisar fuerte cuando el amor es de verdad No sé si eres tú o yo a quien le gusta discutir No es la primera vez que salí esta historia a relucir Conozco el desenlace del principio al final Lo nuestro es un romance como el de Valladol Has nacido para mí Porque Dios lo quiso así Amar es caminar sobre un hilo de cristal Que puedes pisar fuerte cuando el amor es de verdad Amar es caminar sobre un hilo de cristal Amar es caminar sobre un hilo de cristal Has nacido para mí Porque Dios lo quiso así Amar es caminar sobre un hilo de cristal Amar es caminar sobre un hilo de cristal Amar es caminar sobre un hilo de cristal Que puedes pisar fuerte cuando el amor es de verdad Has nacido para mí Porque Dios lo quiso así Porque Dios lo quiso así Has nacido para mí Has nacido para mí Has nacido para mí No has nacido para mí No has nacido para mí Gracias por ver el video